Música Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa Hablemos de Justicia. Esta noche hablaremos un tema de relevancia social. ¿Cuál es el análisis que haremos de los últimos cinco años que tenemos reportados por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público? Cerca de 851.300 denuncias por violencia familiar, de las cuales constituye un 27% de personas que son violentadas a nivel nacional, este grupo de género. ¿Y qué hacemos con la cifra negra? No tenemos un reporte de aquellas personas que sufren día a día este flagelo, que no solamente es local ni nacional, sino a nivel mundial. Además de ello, es espeluznante. Sabemos nosotros que cada tres días hay un femicidio en el Perú. Como respuesta ante la negativa de apoyo del Estado a las personas que sufren de este tema dentro del interior del claustro vivencial o familiar, no saben dónde acudir, desconocen sus derechos y dada la última fase de violencia, terminan siendo objeto de maltratos o finalmente cerrar sus vidas. Tenemos nosotros un dato muy importante que de este grupo de personas, en su mayoría son generalmente un 90% mujeres y el grupo que corresponde a violencia familiar a varones se da en un 8%, es decir, es mínimo. No obstante, también debido a la situación coyuntural y social y paradigmas que tenemos en nuestra sociedad peruana, existe un mínimo número de denuncias por parte del género masculino. Es decir, la violencia familiar se da dentro del claustro familiar a personas familiares y que tienen de alguna u otra manera un acercamiento por este nexo. Así es que nosotros analizaremos los datos que nos brinda tanto el Ministerio de la Mujer como, le decía, el Ministerio Público en los observatorios que tienen y que van registrando cada día. Además, sabemos que la cifra que corresponde a violencia de género, denuncias en la capital o departamento de Lima está decreciendo desde el año pasado, en tanto va en aumento en los departamentos de Arequipa, Cajamarca y La Libertad. Es necesario dar a conocer a la población cuáles son sus derechos, cómo acceder a la justicia y qué cosa les ofrece el Poder Judicial a través de los planes o lineamientos que tenemos para ustedes. Por ello es que tenemos un invitado esta noche a un juez titular del V Juzgado de Familia, el doctor Carlos Anticona Luján, con quien conversaremos con ustedes luego del siguiente bloque. Tenemos como invitado al doctor Carlos Anticona Luján en nuestro set. Bienvenido, doctor, a este programa. Gracias por nuestro requerimiento y estar acá para tratar un tema muy importante. Sabemos que la violencia familiar es un tema común en la sociedad peruana y que se está dando importancia en su tratamiento en los últimos años por parte de los operadores jurídicos. Quisiéramos que ustedes pongan a nuestros evidentes qué cosas se entiende por violencia familiar. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Permitirme estar acá en este programa tratando de difundir temas jurídicos, como en este caso un problema tan álgido que nos afecta a la sociedad, que es el problema de la violencia familiar. Como bien se ha dicho, los temas de violencia familiar se han incrementado en los últimos cinco años en niveles alarmantes. Y eso a veces revela los problemas que están sucediendo dentro de la familia. De acuerdo a la legislación, en la violencia familiar se entiende todo acto u omisión que cause daño físico, cause daño psicológico. También se entiende aquel maltrato sin lesión. O los actos de coacción amenaza, incluso los actos de abuso sexual que se puedan cometer entre personas que tienen cierto vínculo o que hayan tenido cierto vínculo, como en el caso de los ex cónyuges o de los ex convivientes. No necesariamente dentro de una relación matrimonial y los hijos nacidos de matrimonio, porque hoy se hace extensivo, ¿no? Sí, sí. O sea, la ley de violencia familiar comprende entre sus efectos tanto a las personas que tienen vínculo vigente, en el caso de los esposos, o convivientes, en el caso de la unión de hecho, pero también comprende a las personas que han tenido un vínculo, ¿no? Como los ex convivientes o los ex cónyuges, también están incluso los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de infinidad, ¿no? Incluso parientes de la unión de derechos. También, claro, la Constitución reconoce. El tema de violencia familiar se escucha, que suena 10 años aproximadamente, a la fecha, pero siempre hubo violencia en el Perú, en el seno familiar, conyugal, o una suerte de unión de hecho, pero últimamente se ve la afluencia de personas que concurren a solicitar tutela jurisdiccional. Dígame, en primer lugar, el tema de los porcentajes de personas que concurren a poner sus denuncias y a pedir este requerimiento por parte del Estado. ¿Va a incremento o cómo se mantiene? Y luego, ¿a qué obedece que las personas ahora tocan las puertas y piden justicia? Claro. Lo que pasa es que anteriormente la ley de violencia familiar era un poco general y, digamos, al momento de hacer la definición del acto de violencia, solamente se le decía pautas generales, ¿no? Ahora ya con la modificatoria de la ley se estableció una definición más precisa, ¿no? Se señala en qué actos incluso se puede cometer violencia familiar. La misma jurisprudencia, digamos, la doctrina ha ido desarrollando, ¿no? Porque antes se pensaba que solamente violencia familiar eran los actos de agresión física, ¿no? Es decir, cuando había golpes, patadas, puñetes, ¿no? En cambio ahora no. Ahora también se considera la agresión psicológica que en relación a la agresión física es la que ha ido más en aumento, ¿no? Por ejemplo, en los casos de la afectación emocional, es decir, cuando se agreden los sentimientos. Una violación, una violencia silenciosa. También, o sea, ese maltrato a los sentimientos, a la personalidad, es decir, cuando las personas emocionalmente se ven afectadas por los actos o omisiones de la otra persona, que es lo que se denomina violencia psicológica, hay un aumento, ¿no? A detrimento de lo que antes se consideraba solamente los actos de violencia física, ahora lo que más ha aumentado son los procesos en los cuales nosotros, por ejemplo, vemos casos de violencia psicológica, ¿no? Y, bueno, el aumento, ¿a qué se debe? Se debe a que, como en estos casos, han ido definiéndose posibilidades, parámetros, haciendo más factible el acceso a las personas víctimas de violencia a fin de que puedan denunciar estos hechos de violencia, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos una policía especializada, tenemos fiscales comprometidos con los temas de violencia, ¿no? Y también a nivel de justicia, ¿no? A nivel de justicia también, que nosotros ya hemos visto que es un punto central abordar los temas de violencia familiar y tratamos de asegurar el acceso, ¿no? El acceso a las personas a fin de que puedan denunciar. Entonces, esto ha hecho que eso que antes parecía el clandestino, es decir, la violencia que siempre se ha dado, ¿no? La gente se atreve a hacerlo. Sí, siempre se ha dado, se daba en el hogar, pero las familias, las personas, los mantenían escondidos por, bueno, ciertos, a veces, tabús, ¿no? A veces, ciertos prejuicios, no denunciaban, ¿no? No denunciaban. Entonces, eso ahora, al existir un mayor acceso, ¿no? A eso ya ha hecho que denuncien, ¿no? Entonces, tendrían también como corolario, hago la denuncia porque sé que voy a tener apoyo, en este caso, por parte del Estado, medidas que se van a tomar con carácter de urgencia, van a tutelar mi derecho, ¿no? Pero, no obstante, todavía tenemos una cifra negra, como anunciaba en el primer bloque, de muchas personas que no creen, ¿no? En los operadores jurisdiccionales, pero a todo ello, a pesar de ello, nosotros todavía tenemos un número que se va incrementando de demandas, ¿no? De violencia familiar. Sí. ¿Considera usted cuáles son las medidas que deben ser tomadas o asumidas y quién es el que las solicita? Bueno, este, para entender este tema de la violencia, hay que hacerle conocer al público que los temas de violencia familiar, en cumplimiento, por ejemplo, de las reglas de Brasilia, que a la que hoy el Perú está suscrito y el Poder Judicial comprometido con esas reglas de Brasilia, se facilita una serie de caminos al fin de que se pueda hacer la denuncia, ¿no? No necesariamente la denuncia tiene que ser por escrito, puede ser una denuncia verbal, incluso ahora los tipos de denuncia no son, no necesariamente la víctima es la que tiene que poner la denuncia. Es una línea telefónica, ¿sí? Sí, sí. Entonces, incluso, por ejemplo, a cualquier persona que tenga conocimiento, que conozca que una persona está siendo víctima de violencia puede acercarse a una dependencia policial y poner la denuncia, ¿no? Claro, puede denunciar cualquiera. Sí, la policía está obligada a recibir la denuncia y a tomar las acciones correspondientes, ¿no? Por ejemplo, si hay en una casa, en un domicilio sabemos que hay un acto de agresión permanente contra una señora o contra los hijos, ¿no? Incluso la policía está facultada por ley a poder ingresar a ese domicilio para poder darle ayuda, asistencia y tomar el caso, ¿no? Tomar el caso, hacer la denuncia correspondiente a la fiscalía. Es una flagrancia, ¿no? Claro, claro, sí. Sí, incluso la fiscalía ahora le permite tomar medidas de protección inmediata, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un domicilio en el cual hay un agresor que está viviendo con la víctima, imagínese, esa situación tensa, ¿no? Tenemos una mujer que permanentemente vive acosada, agredida. Entonces, la intervención del Ministerio Público facilita, incluso, la ley le permite que pueda efectuar el retiro del agresor, ¿no? Y haciendo un paréntesis a ello, tenemos nosotros, según las estadísticas, los femicidios hubieron, en primer orden, denuncias por violencia familiar y no fueron tomadas a tiempo medidas, en este caso, por fiscalía, ¿no? Quien debió haber tomado y haber solicitado o requerido medidas de protección, ¿no? Claro, sí. Gran parte de los procesos o de los casos de femicidio que se conoce, precisamente, casi todos tienen su origen en actos de violencia que han sucedido en el hogar, ¿no? Muchas veces, entonces, estas acciones de violencia, como le decía, a veces por prejuicios, no son denunciados oportunamente, permanecen dentro del hogar, y esto a veces, pues, hace que la violencia familiar sea, a veces, cíclica, ¿no? Lo que empieza a veces por un acto de agresión física simple, luego puede avanzar en actos de violencia más graves, incluso llegar a actos como el femicidio, ¿no? Y justamente, doctor, lo que usted decía, se hace la denuncia y regresas al hogar, a seguir viviendo con el violentador, de tal manera que nuevamente allí hay el roce y nuevamente se suscita otro acto más, de tal manera que si se tomaran las providencias, en este caso por fiscalía, con medidas de protección adecuadas, inmediatas, el agresor tendría que estar fuera de lugar, no acercarse a la persona a la víctima y podría evitarse nuevamente otro cuadro, ¿no? Ah, claro. Por ejemplo, dentro de la ley de violencia familiar, se habla por la posibilidad, la facultad que tiene el fiscal de poder efectuar el retiro, ¿no? En este caso del agresor, suspendiendo los deberes de convivencia, ¿no? De cohabitación. En otras latitudes, por ejemplo, incluso se aplica a los casos de la casa de refugio, ¿no? Claro. ¿Qué le parece excelente el tema de la casa de refugio? Informar a los televidentes, así como los derechos que tiene la persona, el cónyuge que se quedaría a cargo de los menores. Entonces, analizaremos este tema con el especialista o especializado en el próximo bloque. Nos sintonizan. Gracias por seguir con nosotros y seguimos con nuestro invitado. Doctor, quisiera que nos explique qué consecuencias y qué cosas es lo que asumiría una persona que ha realizado actos de violencia familiar contra su pareja, ¿no? Respecto si tuvieran hijos en común. Bueno, la ley permite en los casos de que se llegue a determinar, ya sea a nivel antes de sentencia, es decir, conocer los actos de violencia, ya sea a nivel fiscal o jurisdiccional inicial, o en la sentencia, el poder determinar medidas de protección, ¿no? En este caso, a la víctima y a las posibles personas que fueran víctimas del acto de violencia, ¿no? Como, por ejemplo, en este caso, los hijos. Por ejemplo, si suspender la cohabitación, el fijar una pensión alimenticia, ¿no? A favor de los hijos, el poder, en ciertos casos, limitar las visitas, ¿no? O dispondrán la tenencia provisional a favor de la persona que sí tiene, digamos, mayor predisposición para poder proteger a estos menores, ¿no? ¿Y qué pasaría si la persona no cumple la sentencia, por ejemplo? Entonces, en el mismo proceso se va a ejecutar y se va a solicitar allí. ¿Qué medidas son las que asume y dicta al juez de familia? Bueno, nosotros en el proceso de violencia familiar tenemos como objetivo fundamental el poder dictar medidas que coayuven a las parejas o a las comprometidas con los actos de violencia puedan superar, ¿no? Puedan superar estos actos de violencia. No es una, digamos, nuestra sentencia no es una sentencia punitiva, digamos, que trate de estigmatizar, no. Lo que pretendemos es que la pareja pueda superar esos problemas, esas dificultades que los han llevado a estos actos de violencia y que puedan, pues, renormalizar, ¿no? Por eso que, por ejemplo, nosotros, este... De acuerdo a la ley, digamos, fundar una demanda, disponemos como medio de protección, básicamente, la prohibición, ¿no? Al agresor de realizar cualquier acto de agresión física, psicológica, ya sea coacción o amenaza en contra de la víctima. Además, que lo normal es que disponemos también de un tratamiento, ¿no? Un tratamiento psicológico, tratamiento de pareja, ¿no? En este caso, incidiendo en el agresor, porque es el que tiene los índices de violencia, pero también a la víctima, ¿no? A fin de ayudarlo a superar las consecuencias que le pueden haber ocasionado a los actos de violencia, ¿no? Y, este... También, dependiendo del tipo de violencia y de la afectación que haya podido ocasionar a la víctima, muchas veces disponemos, ya sea a nivel antes de sentencia o posterior de sentencia, el retiro temporal del hogar, si son personas que viven juntos, ¿no? En el caso de los esposos, en el caso de los convivientes que viven juntos, disponemos al retiro temporal del hogar conyugal o convivencial. Y, otra vez, es el impedimento de acercamiento, ¿no? Cuando se trata de ex cónyuges o de ex convivientes, o personas que no viven juntos, pero que se siguen teniendo actos de agresión, disponemos el impedimento de acercamiento, ¿no? Sabemos que no existe un registro, ¿no? A personas que han sido declaradas fundadas la demanda de violencia familiar. ¿Usted considera la experiencia que tiene como magistrado, es, en primer lugar, sí viable y es necesario para ejercer la judicatura tener algún registro de personas que han cometido estos hechos? Sí, yo creo que es necesario, y nosotros, por ejemplo, a nivel judicial, hemos venido ya implementando, ¿no?, a nivel de buenas prácticas, algunas medidas, que tienen por finalidad, precisamente, que se haga efectivo a las medidas que nosotros disponemos, ¿no? Y yo le cuento la historia, es que anteriormente, cuando se dictaban medidas de protección, muchas veces quedaban en la letra, ¿no?, porque no se ejecutaban. Por ejemplo, a veces no había cómo obligarlo a que vaya a una terapia psicológica, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora aunamos a la terapia psicológica el impedimento de acercamiento o el retiro del hogar temporal hasta que esta persona se someta al tratamiento psicológico y supere, ¿no?, ya, digamos, por lo menos un 90% sus índices de violencia que pueda tener y ya solamente con esa certificación es pedida por el psicólogo. Pero el informe. Sí, ya podemos nosotros disponer que nuevamente vuelva al hogar o que vuelva a acercarse, ¿no? Entonces, tratamos de aparejarlo de esa manera. Claro, lo importante, por ejemplo, a veces es lo del registro, ¿no?, es práctico, ¿no? Por ejemplo, hace poco se trató de implementar, o se trata, se está tratando de implementar, por ejemplo, lo del registro en sedes policiales, ¿no? Es decir, que en las sedes policiales tengan un registro de las personas que han sido ya sentenciadas, ¿no? Es decir, el registro que sean sentenciadas, que hayan sido sentenciadas por violencia familiar. Por ejemplo, ¿qué sucedería si una persona está impedida de acercarse a otra y, por ejemplo, en un establecimiento público o en otro familiar se da el caso de que esta persona se puede hacer, se acerca, la agresora se acerca a la víctima con intención, ¿no? Eso no cumpliría la red. Claro, con intención de querer hacerle daño, la víctima está facultada para poder solicitar la ayuda de la policía, ¿no? Y decirle, esta persona está impedida de acercarse a mí, ¿no? Y lo importante del registro sería, por ejemplo, que en ese momento el policía podría llamar a sus sedes policiales y decir, verificar si esta persona efectivamente tiene un impedimento de acercarse, ¿no? Así como, por ejemplo, a veces los policías llaman y verifican si un vehículo tiene orden de captura, así puede ser, ¿no? Verifican si esa persona tiene orden de impedimento de acercarse, entonces, si se constata que sí lo tiene, el policía está facultado para intervenirlo porque está desobediciendo un mandato judicial, ¿no? Y iniciarle ya un proceso policial con fines de un tratamiento ya penal mayor, ¿no? Claro, desobediencia y resistencia, o sea, está desacatando una orden judicial. Claro. Se está cometiendo ya un tipo penal. Ahí la ventaja del registro, ¿no? Porque ya, así como sucede, por ejemplo, en el caso de los registros de vehículos que tienen orden de captura, también se puede dar en este caso registro de personas que tienen impedimentos, ¿no? O también por obligaciones alimentarias. Bueno, en ese símil, claro, lo ideal sería, por ejemplo, que el registro de las personas que han sido sentenciadas por violencia puede ser tomada en cuenta, sobre todo, por ejemplo, en el acceso laboral, en el acceso a créditos, ¿no? Por ejemplo, una persona que, digamos, pretende ser administrador, gerente de una empresa, donde va a lidiar con otras personas, no puede ser, no estaría facultada, ¿no? Si es que ha sido sentenciada por violencia familiar, mucho más si es que esa sentencia no la ha cumplido, ¿no? Imagínense, no va a tener un gerente que es violento. Es que el perfil de un violentador, muchas veces, se va a dar justo con quien considera más débiles. Entonces, un violentador puede ser violentador en su casa, con quien considera que son parte de él, o también, si es jefe, con las personas que están dentro de su subordinación. Entonces, si nosotros analizamos psicológicamente ese tema, entonces tendría que también un violentador tener ciertas restricciones. Podría, tal vez, restringírsele para que él pueda trabajar con grupos humanos, todos, gerenciando, o tal vez, dentro del grupo de personas, conducción de vehículos, de pasajeros, así, de manera oficial, porque muchas veces se dan intercambios de palabras u otro. Entonces, un violentador siempre va a ser su perfil de personalidad violento, ¿no? Claro. Entonces, podría haber ciertas restricciones y esto, de alguna manera, podría darse, iríamos en el camino para tratar de que las personas internalicen y puedan superar esas conductas, porque en el caso de Comisión de Estencia Familiar, saben que tienen restricciones, que no pueden hacer préstamos, que están involucrados dentro de un tema, de un registro. Entonces, hay personas que saben que tienen que cumplir sí o sí, ¿no? Si no, sería mayor el número de infractores. Claro. Nosotros, a nivel judicial, lo que estamos comprometidos, ya tanto con esta gestión como con las anteriores gestiones, es ir tratando de implementar, ¿no?, políticas de tratamiento, digamos, objetivo. Por ejemplo, nosotros, a nivel, la Corte Judicial de Libertad, fue pionera en establecer como regla fundamental que, en los casos de violencia familiar, tiene necesariamente que terminar con una sentencia, ya sea fundada o infundada, ¿no? Es decir, no, acá no hay una abstención, nada de que no hay abandonos, no hay desistimientos, no hay conclusiones por inexistencia en las partes, no. Nosotros tratamos de que todos los procesos de violencia familiar terminen con un pronunciamiento de fondo, ¿no? Es decir, resolviendo si es fundada o es infundada la demanda, ¿no? Entonces, en esa perspectiva también estamos abocados ahora en tratar de implementar políticas que logren la ejecución, ¿no? Porque de nada si venía una sentencia de violencia familiar que quedaría en la letra. Y seguimos a medias. Claro, porque lo fundamental es la ejecución, es decir, ¿por qué? Porque, como decíamos, nosotros la política de las medidas de violencia familiar es evitar de que vuelva a suceder esos actos de violencia, ¿no? Entonces, si no hacemos nada para poder ejecutar esas medidas que nosotros mismos dictamos, imagínense cómo quedaríamos, ¿no? Y finalmente el Estado, ¿qué les brinda a las personas víctimas? Apoyo, asistencia jurídica. Tenemos consultorios jurídicos gratuitos del Ministerio de Justicia. Tenemos también consultorios jurídicos de las universidades. Tenemos colegios de abogados. Y tenemos, ¿qué otras instituciones, doctor? Como le decía, inicialmente, ahora ya existe una política amplia, ¿no? De puertas abiertas, de crear mecanismos para que las personas, en este caso víctimas de violencia familiar, puedan tener libre acceso, un fácil acceso, rápido acceso a las distancias jurisdiccionales, ¿no? En esa perspectiva, por ejemplo, ahora tenemos ayuda, abogados que ayudan a ello, por ejemplo, tanto el Ministerio de Justicia, porque, por ejemplo, ahora hay abogados que definen a las víctimas de forma especial. Tenemos también el Centro de Emergencia en Borja, que también está facultado incluso para poner la denuncia de forma directa. Gratuita. Sí, ¿no? Entonces, este... Y, digamos, las demunas, que también están autorizadas para poder formular las denuncias correspondientes. Es decir, se está tratando de crear amplios mecanismos para que puedan facilitarse el acceso a la justicia por parte de las personas que son víctimas, ¿no? Porque, reitero, el compromiso nuestro es de abarcar este fenómeno social que afecta a la comunidad, que afecta al desarrollo de una nación. Nosotros sabemos que una nación en la cual hay violencia, no estamos hablando de una nación que es próspera, ¿no? Entonces, fundamentalmente, que los hijos aprenden a vivir así y crean en ellos como algo natural. Como usted lo dice, ¿no? O sea, ese, a veces, el germen de la violencia que vemos en la sociedad muchas veces se genera en el hogar. Entonces, queremos evitar, ¿no? A través de la acción de la justicia, evitar eso, atacar eso, ¿no? De hecho, tenemos un alto porcentaje, cerca del 90% de delincuentes que vienen de hogares resquebrajados donde hubo violencia familiar. Pero no todos los hogares donde se realiza la violencia familiar, tan hijos criminales, ¿no? Si no, este, tenemos solamente como algo genérico el primer ítem que le dije referente a las personas que han cometido delitos grave en la sociedad, ¿no? Bien, es así, entonces, que nosotros debemos seguir incentivando con políticas públicas. Nuestra institución sigue en una constante y vigente lucha y cumplir con los organismos internacionales y tratados por los que el Perú es parte. Bien, agradecemos, doctor, que haya estado esta noche. Comprometemos a usted a una próxima entrevista y a ustedes. Finalmente, los invitamos para que nos sintonicen en un próximo programa esta semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!